Hola a todos por el canal y en este caso en tu presentante hemos regresado con Roblox y bueno yo soy el pelotocino gamer y hoy vamos a comprar una camisa porque yo estaba en un directo con un youtuber y yo sabía que yo soy mi pobre no tengo Roblox porque yo no me puedo comprar y ella me dio 5 Roblox y yo le dije vamos a comprar una camisa o pantalón o lo que sea que me guste y a mi hermana di hola hola bueno mi hermana está aquí conmigo para ver que más le gusta bueno aunque a ella le gusta la mayoría que a mi no me gusta pero bueno vamos a elegir y bueno vamos a comprarnos esta camisa ojalá que ande en cuenta esta camisa más buena y bueno muchas gracias por Clau que me regaló esta camisa y le mando muchos saludos desde Ecuador y bueno vamos a comprar la camisa una estoy haciendo con ustedes porque yo sé que esta camisa les va a gustar una dos tres por mi compra finalizada chicos y vengan a este momento me quedo con cero Roblox bueno chicos esto es el último polo recuerden que yo soy Tosino Game y nos vemos al siguiente video chao